Hemos empezado ya nuestra sección de entrevistas delicates en y en profundidad y os puedo decir que este miércoles tenemos también un invitado muy pero que muy conocido, es músico, es cantante y a través del Facebook pues ya se ha filtrado y están todos como locos porque va a venir él, bueno, un grandísimo compositor de algunas de las canciones de Malou y que además va a venir a presentar también su último trabajo. Hola a todos, continuamos con nuestras entrevistas de los miércoles y aquí van estas tres pistas que os lanzamos. La primera de todas es cantante y compositor, ha compuesto letras para Malou. También va a venir Agat a presentarnos su último trabajo discográfico, Frecuencia Perfecta y además su apellido coincide con el de un poeta muy conocido ya fallecido y por cierto, para todas las seguidoras de este cantante y compositor, reside aquí en Guadalajara, no os lo perdáis.